muy buenos días amigos pescadores te saluda ángel el canal murky fishing y hoy amigos nos vamos de pesca al santa ana river lakes vamos a ir por los bagres voy a estar pescando desde mi flow tube la última vez que pesque en ese lago fue en bote en lancha y fue con j1 fishing tv fue mi primera vez y única vez pescando bagres logré sacar uno bueno me fue más o menos un día más de aprendizaje pues hoy vamos de nuevo ojalá que tenga varias capturas para así poder compartirlas con ustedes este pero primero amigos vamos a comprar un desayunito hoy te voy a bajar a comprar mi desayuno y ya nos vemos amigos en el lago ok amigos ya voy a preparar aquí la primera caña para hacer el primer lance hoy voy a estar pescando con camarón sin pesa ok ahí está el camarón ahí está le quitamos la cascara el cascarón ok así no más ok ahí va el primer lance nada todavía ya agarraron mira no más fuerte 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 ya está el primer lance amigos ok vamos a preparar la otra lo mismo igual con camarón y dejar que lentamente caiga y ojalá que a la caída el bagre se le pegue que que y y y y y y y Ahí está el otro lance, ya están las dos cañas en el agua, primero Dios tengamos una captura en los próximos minutos, ahorita ya es mas cosa de esperar, esta lloviendo bastante amigos, bastante, ni modo, parece que ahí viene uno amigos, parece que ahí viene uno, si, esta jalando, esta jalando amigos, esta jalando, si, si es un catfish, tengo una vara de ultralight y mire como la esta doblando, ahí viene la primera, vamos a ver, tengo linea de 6, ojalá que no me lo vaya a romper, vamos a darle un poquito de cuerda. Buerda ¿Qué era ahora? Ahí viene, bonito bagle Bien Bien bonito Ahí viene primero, si, mi mero bagrecito Buen tamaño De buen tamaño Ahí está Miren eso Miren eso amigos Miren eso amigos Bonito Valió la pena la mojada, ya me está empapando Ahí está amigos, bonito bagre, miren Una chulada Calidad, miren Buen tamaño Buen tamaño Bueno amigos, son las 10 de la mañana Este, ha estado lloviendo sin parar como unas 3 horas Mira, aquí está el carro todo mojado Que ven Y este, nomás he logrado capturar un bagre hoy Estoy bien empapado Pero, así es la pesca, ni modo Este Este Pues vamos a tomar un pequeño Break y Le vamos a seguir un ratito Viene otro Topalguecito Otro Topalguecito Hay que cansarlo porque tengo, esta línea es de 6 De 6 libras, son Está jalando bien bonito Oh si Oh si Esta, esta de buen tamaño Ahí viene Bonito bagre Ahí está Ahí está Bien Otro Topalguecito Bien enganchado Bien enganchado que ha estado amigo mío Por abajo Este no se iba, pero para ninguna parte, mira Traspasado por abajo Como se ha estado Bueno Esta Bien enganchado Y bueno, estamos grabando un carita Y bueno, es que O sea Salgo Aquí está el carita El carita Es un parquecito De buen tamaño No, es que Un parque Chulo Ahí viene otro, amigo. Ahí viene otro. Ahí viene otro. El tercero. Está abriendo el tiempo en el intervalo. Está de buen tamaño este señores. Definitivamente está bien. De buen tamaño. No para de pelear. Los señores que están ahí en el barco enfrente de mí dicen que ya es mucho tiempo. Pero ellos ven la caña como está jalando el barco. Ahí está. Ya lo veo. Ahí está. Wow. Amigos. Just a shrimp on the hook. That's it. No wait. Está grandísimo este, amigos. Estaban preguntando a los señores de Fertenemica que estoy usando. Este está grande. Este es el barco más grande que he sacado yo, seguro. Miren, amigos. Miren el tamaño de esta cosa. Miren el tamaño de esta cosa, amigos. Miren el tamaño de esta cosa, amigos. Está grande. Está grande. Está grande. Bien enganchado que he estado. A mí no es grande. Ha estado bueno hoy el día. Después de la lluvia sale el sol. no ha salido pero con estos bagres ha de cuenta que ya salió amigos que bruto, que gracioso cuarto, si logro sacarlo este va a ser el número 4 ahí va la línea ahí viene ahí viene, ya lo mire ya lo mire vamos a ver si lo podemos todavía no está listo todavía, ahí va la línea mire nomás amigos como jala vamos bien eso es todo gire gire como doble la caña wow todavía no está listo todavía no está listo grandísimo 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 wow increíble miren la bocota de este wow miren el tamaño de este amigos y viene enganchado este no iba a ninguna parte amigos miren bien enganchado con ni tanto salió bien fácil el anzuelo miren qué animalón gracias a dios por estas capturas definitivamente no yep parece que ahí viene otra amigos se está bajando la vara despacito no creo que se la haya llevado todavía pero me parece que ahí viene otro vamos a darle el jalón vamos a darle el jalón amigos si está bueno si no ni modo ahí está si se la trabó si se la trabó ahí viene ahí viene ahí viene ahí está solo tuve que subir mi pesa y desenrollarlo ahí está ahí está el otro tomó un tiempo pero aquí está ahí está el otro miren miren bonito bueno amigos hasta aquí voy a dejar el video de hoy hoy estuvo buenísima la pesca lo quería sacar al límite de bagres aquí está este pues si eres nuevo suscríbete deja tu like tu comentario bueno o malo todo es todo es bienvenido bueno amigos espero que estén bien y nos vemos hasta la próxima fíjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Gracias.